La noche del martes, el líder transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua, fue detenido de manera ilegal y arbitraria, mediante una figura que no contempla la Constitución y fue trasladado a la Ciudad de México, donde desde entonces está rindiendo declaración ante el aceido, aseguró el abogado defensor Eduardo Quintero Madrigal. Pasalagua se encuentra el aceido y fue detenido bajo una figura que inventó la Procuraduría y que no está dentro de la Constitución, que es las famosas órdenes de presentación y localización. El también abogado defensor del ex líder de autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora, dijo que este tipo de detenciones son arbitrarias. Es una forma que pone a todo ciudadano en riesgo, porque entonces todos podemos llegar a ser víctimas de una detención arbitraria sin que se encuentre justificada de acuerdo a la Constitución. Informó que la familia del exdiputado priista lo contactó esta mañana. Hoy en la mañana acudió a mi despacho la esposa y la hija del señor Martínez Pasalagua para que me hiciera cargo de la defensa. Quintero Madrigal dijo que esta noche acudiría a México para conocer a detalle la situación jurídica del líder transportista. El día de hoy por la noche estaremos apersonándonos en la seido para poder enterarnos de cuál es el problema de Martínez Pasalagua. El abogado opinó que en este caso no era necesario girar una orden de localización ni presentación. A Martínez Pasalagua se le debió de haber llevado un citatorio para que se presentara él ante la gente del Ministerio Público a rendir su declaración y señalarle si era como testigo o si era como inculpado, para que si era como inculpado entonces fuera acompañado del abogado que él eligiera y rendir su declaración en ese momento. Se quejó de que la declaración en el seido sea por un lapso continuo de 48 horas, lo que genera que el cerebro deje de estar lúcido y empiece a decir incoherencias. Él salió ayer a las 9 de la noche, o sea, lo llevaron a la Ciudad de México pensando que sean cuatro horas a la una de la mañana debió de haber empezado a declarar. Dijo que existen varias opciones al término de la declaración y que en este caso de arraigo se le solicitará un amparo. Después de eso o lo ponen en libertad o lo arraigan o lo consignan ante un juez, cualquiera de estos jueces puede proceder. El lunes Trinidad Martínez Pazalagua aseguró que contaba con documentos y pruebas para demostrar que él no había asistido a ninguna reunión con líderes del crimen organizado. Para Coasar TV, Andrea Fernández.